Hola amigos como están? Le doy la bienvenida a este nuestro canal Pues el día de hoy les traigo esta ensalada de manzana Que no puede faltar, es una ensalada navideña Y miren, yo hice esta porción para aproximadamente 50 personas Pero si ustedes quieren hacer poquita solamente disminuyenle o hagan sus cálculos Espero que les guste, mi nombre es Miriam Cruz y vamos a comenzar Lo que vamos a utilizar para hacer esta deliciosa ensalada Yo ocupé 4 kilos de manzana pelada y picada en cuadritos Ocupé 900 mililitros de crema, una lata de leche condensada Y ocupé un cuarto de kilo de pasitas Bueno, lo único que vamos a hacer es en un recipiente grande Vamos a vaciar las manzanas Ahí vamos a agregarle la crema Vamos a agregar las dos, en este caso yo voy a agregar mis dos botecitos de crema Voy a agregar un poquito de leche, la leche condensada Y aparte agregué media taza de azúcar Por opcional puedes dejarlo así con pura manzana Pero yo le quise agregar un poco de zanahoria Y así de fácil, así de rápido y además es súper súper deliciosa Opcional está que ustedes le pueden agregar nueces Si quieren o cambiar la crema por yogur Esto ya es a criterio de cada una de ustedes Pero así con crema y leche está deliciosa Espero que les haya gustado esta receta Miren, solamente la vamos a revolver Y listo Nuestra ensalada quedó lista Este es el resultado Espero que les haya gustado Si fue así no olviden suscribirse a mi canal Si aún no lo han hecho Compartir este video en sus redes sociales Y regalarme un me gusta Que Dios los bendiga Gracias Gracias